Durante el pasado programa del Buen Fin, muchas familias aprovecharon para realizar las compras anticipadas a la celebración navideña y uno de los productos que más se vendió fueron las motocicletas. Al respecto, el coordinador de educación vial en Mazatlán, Roberto Jaime Rodríguez, hizo el llamado a los conductores de motocicletas a tener precaución al conducir, ya que son las unidades que registran el mayor índice de accidentes. Sí, desde la semana pasada para acá se ha incrementado la adquisición de estos tipos de vehículos de motocicletas y eso nos habla de motociclistas circulando en Mazatlán, de ciertas condiciones que se ha complicado la vialidad aquí en Mazatlán por este tipo de vehículos. Este es el accidente más común entre automovilistas y motociclistas cuando alguno de los dos da vuelta hacia algún lado y no percibe la presencia de un vehículo que se oculta en el punto ciego. Comúnmente el accidente por invasión de carril, el accidente por alcance son los accidentes más comunes que se dan ahorita en cualquier ciudad y ahorita aumentó más la invasión de carril y el choque por alcance, ahora más con los motociclistas. Entonces sí se han manifestado más accidentes que antes no se daban, que es el choque cuando invades un carril, cuando vas a dar vuelta. Dijo que al circular por las vialidades es importante respetar las medidas de seguridad y las reglas de tránsito. Sí, o sea, el motociclista es un conductor que no define su espacio, que no guarda el carril que le corresponde, que no hace señalamientos para dar vuelta. Es impredecible, o sea, a veces puede ir detrás de un carro, a veces se mete entre medio de un carro y una banqueta, entre medio de un vehículo y un camellón central. O sea, lugares que no debe circular vehículos porque ya está ocupado el carril. Entonces ellos van y se paran adelante todos los vehículos, adelante en la zona peatonal, ganándole a la circulación a todos los que ya están esperando su turno para poder pasar. Entonces son acciones que generan complicación, estrés de conducción, se meten por espacios que no deben de circular y te genera cierto estrés al momento de que vas conduciendo un automóvil. Roberto Jaime Rodríguez dijo que es importante que tanto el motociclista como su acompañante adquieran el hábito de utilizar el casco protector, ya que con ello, en caso de un accidente, se puede evitar el riesgo de sufrir una lesión severa o, en su caso, la pérdida humana.